¡Hola! ¡Bienvenidos al Mundo de Lucy! ¿Cómo estás? Te mando un beso gigante, gigante de aquí a donde tú estás. ¡Qué lindo que estás otra vez conmigo! Y hoy te tengo una colaboración con unas amigas bellísimas que también tienen su canal de belleza. En especial con mi bellísima amiga Baro y Boleño. Te mando un beso gigante, gigante amiga. Gracias por permitirme estar en este colaborativo con estas amigas. Y bueno, vamos a empezar, ¿ok? El colaborativo se llama Labios Fantasías o Dramático. Y estas son mis hermosas amigas. Conócelas. Música 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 Bueno, no te olvides lo importante siempre. es antes de cualquier maquillaje es hidratar bien tus labios así como el resto de tu rostro, ¿no? Yo ya me hice maquillaje básico y ahora le voy a mostrar cómo yo me voy a hacer este maquillaje de labios dramáticos, ¿ok? Y cualquiera de estas tres opciones puedes probarla. Sé que te va a gustar y en cualquier ocasión quedan lindos para ocasiones también muy especiales, ¿ok? Bueno, te mando un beso grande y ven conmigo y te muestro cuáles son. Bueno, vamos a empezar entonces y primero voy a cuadrar bien mi cámara tratando de enfocar solo mis labios, ¿ok? Y es el punto en que vamos a concentrar, ¿ok? Voy a pasarle una base alrededor de mis labios para esconder mis rojeces y mis bigotitos, ¿ok? Que quede el maquillaje más parejo y los labios resalten mucho más. Voy a aplicar este labial fusía intenso que me encanta, es hermosísimo, es muy cremosito y yo le recomiendo para este maquillaje colores cremosos, ¿ok? O para este maquillaje de labios colores cremosos, ¿ok? Entonces, vamos a aplicar esto bien y luego con un delineador en crema negro vamos a pasarlo por toda la línea del labio, ¿ok? Entre arriba como abajo, o sea, por todo alrededor del labio. Que quede bien parejito, háganlo suavemente y delicadamente, ¿ok? Para que se vea bonito, ¿ok? De todos modos, si se llegan a salir o el labio no queda tan bien bonito formado, vamos a emparejar esto luego, ¿ok? Miren, ahora de adentro de la línea vamos a maquillar o difuminar hacia adentro, ¿ok? Miren, de afuera hacia adentro, como corriendo el color hacia dentro del labio, ¿ok? O de arriba hacia abajo en la parte superior del labio, ¿ok? Miren, así, vamos a tratar de difuminar suavemente, ¿ok? Y así como va a quedar y lo mismo vamos a hacer en la parte inferior del labio. Vamos a difuminar de afuera o digamos así de la línea hacia adentro, ¿ok? Suavemente. Miren, ya se le ve la forma y es prácticamente el diseño, ¿ok? Vamos a corregir aquí. Miren, así es como se deben quedar nuestros labios, ¿ok? Entonces, para corregir esto vamos a poner un consila, ¿ok? Para darle la forma más bonita, más precisa, ¿ok? Suavemente, ¿ok? Que quedaron bien. Bueno, esto es todo. Miren qué lindo se ve y para un maquillaje dramático se ve bastante llamativo, ¿verdad? Muy bonito, ¿ok? Si quieres, también puedes aplicarle un brillo de labio, ¿no? Para que quede mucho más lamuroso, ¿ok? Bueno, y esto es todo y en verdad me encanta cómo se ve. Prueba al hacer. Vamos al siguiente. Voy a utilizar estos dos colores, o estos colores, disculpen. Voy a utilizar este color rosa intenso también. No es fucia, es rosa con brillo. Son cremas de labiales. Voy a utilizar solo este. Y lo voy a poner en la parte superior del labio, dándole forma. Si te llegas a salir, no importa, vamos a corregir esto también, ¿ok? Si te llegas a salir de la línea. Ahora en la parte inferior del labio, vamos a colocar otro color. Y este color rojo intenso de Maybelline, ya del 965, ¿ok? Y esto me ha inspirado en una serie que pasan aquí en Alemania, que se llama Germany Toch Mode. Y esto fue, por decirlo así, lo que ellas el año pasado lucieron, ¿no? Pintar los labios en dos colores estaba bastante de moda. En las pasarelas de estos diseñadores para este año, el año pasado. Y a mí me encanta y se ve muy lindo. En primavera, cualquier ocasión especial, se ve bastante llamativo e interesante. Y a esto sí le tienes que dar la forma bien, bien bonita para que el labio y los colores se vean bien precisos marcados, ¿ok? Así, miren. Verás, se ve hermoso. Miren qué lindo se ve. Dos colores. ¿Ok? Para que lo veas mejor. Voy a morder este lápiz. Bueno, vamos al siguiente entonces. Y voy a utilizar dos colores. Uno naranja bastante claro, pero en mate. ¿Ok? Y voy a utilizar uno terracota tirando el vino tinto bastante oscuro en crema. Esto solo para hacer lo que se me haga más fácil difuminar los labiales juntos, ¿ok? O mezclarlos juntos. Entonces, con este vino tinto oscuro voy a pasarlo por toda la línea de mis labios. Más suavemente, no tan marcado, ¿no? Es bastante fuerte este color. Solo quiero que sea un reflejo de entrada para que se vea así como también naciendo un color después del otro, ¿ok? Qué lindo se ve. ¿Ok? Vamos a aplicar un poquito más de este naranja intenso en el centro para que se note mucho más. Y también le puedes aplicar un brillo para que se vea mucho más amoroso, mucho más hidratado y lindo. ¿Ok? Bueno, este es prácticamente todo. Miren qué lindo se ve. Y con este me voy a quedar porque me combina más con la blusa. ¿Ok? Un beso. Gracias. Bueno, yo con este me voy a quedar. Me combina con la blusa. Bueno, invito también a toda mi gente que me vea. Todas mis bellas chicas y mis tibas. Que también visiten a mis amigas que están aquí debajo en la cajita de descripción. ¿Ok? Voy a tratar de ponerlas a todas a tiempo. Y si no, lo haré con el transcurso del día. Pero todas van a estar escritas aquí abajo. ¿Ok? Visitenla y dale tu suscripción así como para mí también. ¿Ok? Recuerda que suscribiste es totalmente gratis. ¿No? Un beso grande. Gracias por tu apoyo. Y gracias a ti hermosa Barbie. Y... Bueno. Nos vemos el próximo video. Hace el bien y no mene a quien. Chao. Hasta el viernes. No te olvides. Escribe cuál de las tres opciones te gustó más. Chao, mi gente bella.